José Salinas, ¿cómo le va? ¿Abogado previsionalista? ¿Cómo está? No sabía que estaba en vivo. ¿Está anotando, doctor? ¿Quieres regalarle a su mujer, a su mamá? Ya los tengo presentes ya. Bien, bien, bien. Bueno, perfecto. Por ahí por mi mamá las tengo a distancia, pero no hay nada que el WhatsApp no arregle. ¿Un mensajito por WhatsApp? No, no, o encargar un desayuno, una merienda por WhatsApp. Exacto, exacto. Pero bueno, doctor, lo tenemos acá, no para hablar por los regalos del día a la madre, sino por el tema que él es el especialista de la edición de los días jueves y es la jubilación en lo previsional, tema candente que están en estas semanas y tiene que ver con la jubilación y el régimen agrario, doctor. Bien, a ver, es un tema que se ha hablado mucho porque está relacionado con el proyecto que todos estamos expectantes, latentes, a que se convierta en ley que es el régimen previsional para el trabajador de viña. Lo que quería que conversemos un poco es el tema de qué se trata el régimen diferencial, justamente el trabajador agrario, lo relacionamos con el régimen del trabajador de viña. Este es un régimen que justamente es diferencial porque causa un agotamiento prematuro en el trabajador que está sometido a las condiciones climáticas, frío, calor, por eso no están las mismas condiciones que un trabajador del régimen general que trabaja por ahí en dependencia, en una oficina, bien, por eso se jubila con menos edad, bien. La ley establece, la 26-7-27, establece una edad de 57 para ambos sexos, tanto varones como mujeres, y 25 de servicios con aportes. Bien. En cuanto al cálculo del haber, es lo mismo que el régimen general, por ahí se causa, se crea la duda o por ahí la gente consulta, ah, bueno, pero me jubilo con el régimen del trabajador agrario y me jubilo con un mejor haber. No. En cuanto al cálculo, es igual que el régimen general. Sí. No es que va a tener como un régimen especial, llámese docente, docente universitario, que por ahí tienen el 82% del último cargo, o horas que tengan en el momento del cese. Acá en este caso no, es el promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años. Bien. A ver, en cuanto al trámite, lo conveniente, hoy en día no se puede hacer, no se puede tramitar por atención virtual un régimen diferencial, porque tiene una mayor amplitud de pruebas. Se necesitan más requisitos. Exactamente, así que hay que hacerlo mediante turno presencial. ¿Qué prueba hay que llevar? Pedir si no la tienen, o por ahí si ya cesaron, por ahí trabajaron con muchos empleadores y tienen guardadas, porque al momento del cese pidieron la certificación de servicios y remuneraciones. Bien. Eso se pide en la empresa. En la empresa. Bien. Si no la tienen, no la consiguen, la empresa quebró, pueden tener recibos de sueldo. Ah, bien, con un recibo de sueldo sirve. Sí, se acredita, se acredita también. Claro. Bien. Hay que acompañarlo. Quizás uno al principio era que empezó a trabajar y otro, o con un solo recibo de sueldo. No, a ver, si son muchos periodos, según los periodos que sean, bien. Por ahí es conveniente llevar unos tres por año. Bien. Al comienzo, mitad y al final, cuando son muchísimos. Por ahí, si son pocos periodos, se lleva los que se tienen. Claro, los que tengan. Exactamente. Pero la mayor cantidad de pruebas posibles en cuanto a los recibos de sueldo y demás. Siempre. Siempre porque ANSES considera los servicios que figuran en la historia laboral de ANSES como servicios comunes, generales, o sea, para acreditar un servicio diferencial hay que llevar pruebas. Bien. ¿Qué otra prueba? La inscripción a la obra social del sector, bien, del sector agrario. Sí. Obras, también, bueno, puede ser la libreta. Algunos trabajadores tienen la vieja libreta del Renatre. Claro, de hace años atrás, digamos. Exactamente. También sirve como prueba. También ANSES analiza la inscripción del empleador, ¿no? Si está inscripto como una tarea agraria o también puede estar inscripto con otro régimen o bajo el régimen de BID. Claro. Sabemos que hoy en día está excluido el trabajador de viña, está excluido del régimen previsional del trabajador agrario. O sea que el trabajador de viña, hoy en día, hasta que no se sancione la ley, necesita 65 de edad el varón, 60 a las mujeres, 30 al servicio con aporte. Bien. Bien. Si vos me preguntás cuál es la diferencia de alguien que trabaja en el campo cultivando té o uva, sí, con las plantaciones de BID, y es lo mismo. Claro. Está sometido a la misma causal de agotamiento. Siempre estuvieron diferenciados. Siempre estuvieron diferenciados. Siempre estuvieron diferenciados. Sí, porque, a ver, desde que se sancionó, siempre se dirigieron por el régimen común. Bien. Hasta que se sancionó esta ley que te mencioné, 26.727, trabajador agrario pasó a tener este régimen diferencial. Sí. Y se jubila con menos edad y menos años de servicio. Y excluyendo al trabajador de viña. Sí, que no está dentro de este régimen, no está expresamente incluido en este régimen. Claro. Respecto al régimen del trabajador de viña, bueno, sabemos que tiene media sanción en el Senado. No se trató en la última sesión, pero, bueno, se estima que va a ser ley. Establece los mismos requisitos que para el régimen del trabajo agrario, es decir, 57 de edad y 25 de servicios con aporte. Bien. Por ahí se le hizo un agregado en la Cámara de Diputados que por ahí muchos levantaron la voz o se expresaron, que habla que este contratista, como uno de los requisitos, que los contratistas de viña acrediten el envejecimiento prematuro. Sí, por ahí eso es un oso. ¿Cómo lo va a acreditar el trabajador? Se entiende ya que la tarea por sí que está desarrollando encajaría en este régimen diferencial. Bien, pero eso se mantiene, digamos, en este proyecto de ley, no se ha modificado. Bueno, esa fue la última, tengo entendido, la última modificación, hay que ver cómo sale la ley. Pero el trabajador agrario no tiene ese requisito, digamos. No, no está previsto en la ley. Ambos regímenes coinciden en que hablan de una contribución adicional del empleador, de un 2%, justamente para llegar a un 13% en total, digamos, de un concepto de aporte. Bien, pero bueno, también acá surge el gran inconveniente que tienen la mayoría de los trabajadores agrarios es el trabajo en negro y la falta de aportes, en realidad. Pero ante eso no se puede hacer mucho, tampoco. No, no, esto es para casos de trabajadores registrados con los requisitos para jubilarse. Que hay bastantes en San Juan. ¿Hay bastantes? Sí, sí, sí. Bien, entonces, estas son las similitudes en lo que es esta ley para el trabajo agrario y para el trabajador de viña. Exacto. Pero bueno, entonces, para pertenecer al trabajador agrario y si se aprueba también el trabajador de viña, necesitan tener 10 años, los últimos 10 años en aportes. No, son 25 años de servicio con aportes. Sí. Sí. Y bueno, la edad necesaria, que son 57 años de edad. ¿Y cuántos aportando en trabajo agrario? 25 años. Ah, 25. Si se trabajó en otro... Puede ser que haya trabajado en otro régimen, un régimen común, en ese caso se prorratean, se mezclan. Bien. Tal vez no se va a jubilar con 25 años de servicio, pero sí con 27 mezclando con los otros aportes, con las otras empresas trabajadas, digamos. Claro. O sea, si trabajó en otro régimen, en el común, digamos, pierde esos beneficios de los años... No lo pierde, se mezcla un régimen con el otro régimen, que es lo que llamamos el prorrateo. Bien. Se prorratean, también en cuanto a la edad, se prorratea. Sí. Un hombre que tiene aportes como trabajador agrario, que se jubila a los 57 años, y también tiene aportes, no sé, en la administración pública, que se jubilan a los 65. Sí. Bueno, hay que llevar todos esos aportes a la ANSES y se le hace un cálculo, se prorratean esos... ambos régimenes, para determinar la edad necesaria y los años de servicio necesarios. Bien, bien, bien. Pero bueno, estamos entonces a la espera de lo que sea también este trabajador de viña con esta ley, porque hay muchos, como usted bien lo decía, que están esperando acá en San Juan y poder, quizás, realizar el trabajo hasta donde se pueda y no una exigencia mucho mayor con 65 años, 64 años. Estamos hablando de que un varón tiene que esperar 7 años más para jubilarse, si no sale, si no se sanciona esta ley. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bien, doctor. ¿Y estos régimes especiales, el régimen agrario, excluye a otro trabajo o solamente al de viña? No, no, no. Está enumerada en la ley por ahí quiénes están excluidos, define cómo es la ley, define qué se trata la actividad agraria, pero sí sabemos que no especifica al trabajador de viña. Al no mencionarlo, está excluido. Bien. Pero bueno, repetimos entonces los requisitos, 57 años, 25 de aporte. 25 de servicio con aporte y 57 años de edad para ambos sexos. Para ambos sexos. Sí. Exactamente. Ah, bien, no hay una diferenciación entre hombre y mujer. No, distinto al régimen general que hablamos de 65 y 60, acá hablamos de 57 para ambos sexos. Exacto, bien. Eso también lo va a tener el trabajador de viña si se aprueba esta ley. Exactamente, José. Bien, perfecto, doctor. Bueno, la verdad que queda claro porque se habló mucho, se habló mucho entonces esta semana de qué es el régimen de los trabajadores de viña y la dificultad justamente con los trabajadores agrarios y esta diferenciación y esta exclusión. Evidentemente hay un beneficio importante entonces para los trabajadores agrarios y en este caso también se aprueba para los trabajadores de viña. Exactamente, igual cuando se sancione la ley seguramente vamos a mencionar de más detalles. Bien, bien, bien. Tenemos preguntas, doctor. Sí. Doctor, mi papá tiene 60 años pero trabajó los últimos 20 años en viña. ¿Se puede jubilar? Pregunta. 60 años y tiene 20 y no cumpliría con el requisito, o sea, de edad sí, pero le faltaría el requisito de los años de servicio. Bien, ahí tiene un exceso de edad que también se debe tener en cuenta, artículo 19, la 24.241. Bueno, habría que ver si usando moratoria, la moratoria ley 24.476, más el exceso de edad se puede jubilar. Bien. O sea, la moratoria también... La moratoria estamos hablando de régimen, se utiliza, perdón que te interrumpa, régimen general. Es decir, cuando se utiliza moratoria se supone que el requisito es de 65 de edad para los hombres. Bien. Entonces, se va a prorratear, se va a prorratear, se va a mezclar en este caso. Si acredita los 20 años efectivos en trabajo agrario, se le agrega los 5 que le falta, o sea, se le agrega por moratoria los años que le faltan y también se compensa el exceso de edad. A eso hay que hacer un cálculo previsional para responderle con exactitud. Bien, bien. Bueno, eso después lo vamos a estar... Una pregunta compleja, hay que analizar el caso con un sistema previsional para... Perfecto. Que después el doctor va a pasar su número. Para darle, para mencionar, decirle, darle la respuesta concreta, digamos. Después el doctor va a pasar su número por si tiene más consultas, donde también tiene su consultorio. Entonces, la pregunta iba, si se puede hacer moratoria en estos régimes especiales, en este caso o en los otros casos. Se puede utilizar la moratoria y, bueno, se va a determinar si tiene derecho o no, mezclando ambos régimen, el diferencial agrario y la moratoria, que es régimen común. Bien. Perfecto. Más preguntas, doctor. Hola, ¿puedo aportar todos los años de aporte juntos de mi bolsillo, teniendo en cuenta que tengo pocos meses de aporte? Tengo 46 años. Bueno, este señor, supongo, está pensando en lo que viene. Seguramente, para prever. No, no, no. Los pagos son igual que el monotributo, o sea, los aportes son mes por mes para adelante. Sí. Para adelante. Cuando se utiliza una moratoria previsional, sí se puede pagar de contado esa moratoria, pero en este caso no. No, no, porque hoy en día las moratorias se utilizan cuando cumplen los requisitos, o sea, cuando se van a jubilar. Sí. No antes. Sí, antes por ahí sí se podía pagar de contado lo máximo. Por ejemplo, la moratoria ley 24476 permite comprar años de servicio, años de aporte, desde que en este caso el señor cumple 18 años hasta septiembre del 93. Claro. Bien, entonces hay que sacar cuenta cuántos podía comprar, cuántos puede comprar ahí. En ese caso había gente que los pagaba de contado y los dejaba para el momento de jubilarse. Sí. Eso hoy en día no se puede hacer porque, a ver, el que utiliza moratoria es sometido a un cruce socioeconómico entre AFIP y ANSES para saber si puede usar o no la moratoria. Sí. Hay ciertos parámetros, hay ciertos montos. Una persona que tiene ciertos ingresos no puede usar la moratoria. Sí. Eso está relacionado con los montos máximos para percibir las asignaciones familiares. Bien. Sí. Los que supera esos montos no pueden usar las moratorias. Ah, bien, perfecto. Un buen dato entonces, doctor. Sí. En estos casos entonces... La respuesta sería no. No. La respuesta es no. No puede comprar los años que le faltan. Bien. Pero quizás puede empezar a hacer algún aporte monotributo. A partir de ahora monotributo, monotributo social, si cumple con los requisitos para dicho programa. Sí. Para ir sumando años. Exacto. Bien. Tenemos una pregunta, doctor. Hola, buenas noches. Le hago una consulta. Yo tengo 62 años y 28 años de aporte. ¿Me puedo jubilar o no? Susana, consulta. Sí. Susana, 62 años. Sí, 62 años. Tienes dos por exceso de edad, suma uno, ¿sí? Si tiene dos, tiene... 28 años de aporte. Sí, con seguridad, Susana, se podría jubilar. Sí, se puede jubilar. Aportes efectivos. Bueno, bueno, noticia en DC para Susana. Incluso puede, no nos olvidemos, el programa de reconocimiento de aportes por tarea de cuidado, porque cada hijo que tiene suma un año más de aportes, se le reconoce un año más de aportes, si el hijo tiene certificado de discapacidad o cobra una pensión no contributiva por invalidez, bueno, suma dos, ¿sí? Sí. Ese programa, bueno, permite justamente por hijos adoptados también, ¿sí? Se puede sumar años por aporte. Bien, bien, porque también se pueden justamente sumar estos dos, exactamente, que es uno de los nuevos regímenes que han salido. Un nuevo programa, exacto, un programa previsional. Que dura dos años. Exactamente. Bien. En realidad, no es la prestación anticipada, es distinto. Sí. Desconozco la validez del programa. Bien, por ahora se está utilizando, tienen un turno especial. Bien, perfecto. Bueno, si tenemos más preguntas, entonces le damos la gracia justamente al doctor. La gracia soy yo. Lo tenemos justamente los jueves acá en nuestro programa y respondiendo todas las consultas y más en estas semanas, como bien decíamos, que tenía que ver con los trabajadores agrícolas. Y conocer un poco más sobre los datos y quiénes son los que pueden jubilarse. Porque hay muchos sanjuaninos, como bien decíamos, atrás de la pantalla que están esperando, pensando si jubilarse. Bueno, había un hombre de 46 años, imagínense. Así que, ¿por qué no? Doctor, le agradecemos entonces por su visita. A vos, José, y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Muy bien, pasaba el doctor José Salinas, entonces abogado previsionista. Ah, último. Su número, doctor, para que lo puedan consultar. 154-538-171. Otra vez, repítelo. Esta vez sin equivocaciones. Nada. 154-538-171. Bien. Así que allá no todo, entonces se contacta con el doctor, puede ir a su consultorio justamente y allí le saca los cálculos para jubilarse o no. ¿Así, doctor? Bien, muchas gracias. Gracias a vos. Bien. Vamos a una pausa.